Hola chicos, hoy vamos a realizar una actividad fácil y divertida para trabajar equilibrio y coordinación. Los materiales que vamos a necesitar son botellas con agua, dos tinas, dos cucharones, masking y objetos de diferentes tamaños. Nos colocamos en un extremo, tomamos un cucharón, colocamos el objeto y caminamos despacio en zig zag sobre las botellas o en línea recta sobre el masking. Colocamos el objeto en la tina y nos regresamos. Esperemos que les haya gustado.